TCP, como hemos hablado, es el protocolo de nivel 4. ¿Qué significa TCP? Viene de Transmission Control Protocol. Y proporciona una conexión punto a punto entre dos hosts. Como hemos visto en la parte de las capas OSIS, esta comunicación es ya entre nodo origen y nodo destino, entre punto a punto. Todo lo que hay por en medio no llega hasta este nivel. Sería el protocolo o servicio que está entre la aplicación y el protocolo IP. ¿De qué se encarga el TCP? Se encarga de controlar que los datos llegan correctamente al destino de una manera además fiable, asegurándonos de que los datos llegan. Hemos visto en la parte de IP que los paquetes se van enrutando por los diferentes nodos de una red, se van moviendo por diferentes nodos. Entonces, no siempre tiene por qué llegar dos paquetes consecutivos por la misma ruta. Podemos enviar cierto tráfico por una ruta, puede haber algún problema de saturación en un nodo. Entonces, los routers de internet pueden automáticamente decidir que ciertos paquetes cojan otra ruta, otro flujo, etc. Entonces, al destino pueden no llegarle los paquetes, pueden llegarle con retraso o pueden llegarle en diferente orden. Entonces, TCP se encarga de todo esto, de la gestión de todo esto. De no perder paquetes, de que nos lleguen en el orden que se han enviado y de que no haya un retraso o latencias elevadas. Un concepto importante es el concepto de sockets. Cuando estamos levantando un servicio TCP, cuando queremos establecer una conexión TCP, lo que hacemos es establecer dos sockets. El socket origen y el socket destino. El socket es una abstracción que está formada por la dirección IP y un puerto. El puerto vendría a ser, entre comillas, la dirección a nivel del protocolo. Entonces, tenemos un puerto que identifica a una aplicación. Ese puerto, junto con la IP, forma el socket. Bien, una aplicación que quiere enviar datos a través de TCP, empaqueta esos datos en segmentos. Antes de poder empezar a enviar todos esos datos, los dos hosts deben negociar una sesión. Para ello se establece, se produce lo que se conoce como el handshake protocol, el protocolo de darse la mano entre los dos hosts. En ese momento negocian unos identificadores de secuencia y unos identificadores de verificación de que ciertos datos me han llegado. Entonces, esa es la forma que tiene TCP de controlar que los datos los recibe correctamente. Confirmando paquete a paquete que lo ha recibido con un flag especial de acknowledge. Ahora lo veremos en la cabecera. Los puertos es lo que identifica unívocamente a una aplicación. Cada aplicación estándar de internet tiene un puerto asociado. Siempre sean los mismos. Los que son menores del 0 al 1024 son los puertos, digamos, well known, bien conocidos. Y son un rango privilegiado, digamos. Del 1 al 1024 solo se pueden utilizar por las aplicaciones permitidas. Si yo quiero levantar una aplicación mía en ese rango de puertos, no me va a dejar a priori el sistema operativo. Tendría que lanzar o ejecutar como root para poder levantar un puerto por debajo del 1024. Podemos tener puertos hasta el 65.536, que son, si no recuerdo mal, 16 bits. En la parte cliente, hemos dicho que tenemos dos sockets. La parte servidor, que es el que recibe las conexiones, tenemos la dirección IP bien conocida, porque normalmente es estática. El número de puerto también es conocido, es estático, porque normalmente nos conectamos a una aplicación concreta. Tenemos un socket bien conocido. La parte cliente, tenemos nuestra IP cliente y un puerto que se asigna de forma dinámica, también entre 0 y 65.000. En el servidor de TC Services, ahí podemos ver cuáles son esos well-known ports. ¡Gracias! 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 Gracias.